Tal como están, bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar. Es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando mucha gente al estadio, que está casi cubierto en su totalidad. El ambiente es magnífico. Realmente, solo resta decir que viva el fútbol. Definitivamente, este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese detalle, tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. Y nos terminamos de acomodar. Y ya arrancó el juego. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Abre la defensa con un paso entre líneas. Aprovecha la posibilidad. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. La tira larga cerca del área. ¿La aguantará? Ahí va, oportunidad. Sí, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! Recuperaron la posesión del balón y salieron con velocidad y de fusión. Aplaudan, señores. Así es como se hace un contraataque perfecto. Se abre el marcador 1-0. Son los dueños del partido. Tienen que mantener la concentración para intentar sostener la ventaja. Está habilitado. Es un fierrazo descomunal. Brillante el arquero. Espectacular. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Buen despeje en zona peligrosa! Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Recibe en zona peligrosa. ¡Qué bien cortó ese pase! ¡Salvó a su equipo! ¡Solo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡Esto continúa 1-0! ¡Silbato de la juez! ¡Final del primer tiempo! ¡Ambos equipos se retiran a los vestuarios! ¡Irse al descanso ganando siempre es importante! ¡Pero la diferencia sigue siendo mínima! ¡A no confiarse! ¿Qué análisis se puede hacer de la primera mitad? Si el plan del entrenador era salir a jugar de contragolpe, entonces se está funcionando de maravillas. Le cedieron la brota al rival y aprovecharon un contraataque bien ejecutado para ponerse en ventaja. La diferencia solamente es de un gol. Esperemos que el segundo tiempo sea emocionante. Y para los rezagados, no se preocupen, esto recién se reanuda. No se perdieron nada. Imagina un segundo tiempo entretenido, más abierto, con los dos equipos arriajando. Más que nada por una cuestión de necesidad. ¡Figueroa! 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 ¡Se la saca de encima! Balón por el sector derecho, bien jugado. ¡La tira al área! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡No toca! ¡Es infracción! ¡Tiro libre! ¡No toca! ¡No puedo ser, pero es el camino a seguir. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. ¡Exacto! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Vete un centro! Figueroa corta el avance, muy atento. ¡Intenta un pase al vacío! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Esto es saque de banda! ¡Muy bien jugada esa pelota! ¡Se escapa por el lateral! ¡A ver si puede mandar al centro! ¡Pita Sofía!